¿Te gustaría cómo desenmascarar a tu mente cuando te hace creer algo negativo acerca de ti mismo? Aquí te va. Cuando en un momento difícil estés siendo muy agresivo o muy duro contigo mismo o contigo misma, hazte esta pregunta. ¿Estoy 100% seguro o segura de que esto es verdad? No el 90%, no el 99%. Quiero que te hagas la pregunta y que seas muy honesto y que preguntes verdaderamente si puedes tener la claridad y la certeza de que es un 100%. Como esto ha sido una construcción que tiene tu mente, cuando te invito a que te hagas esta pregunta, te vas a dar cuenta que es una ilusión y entonces tienes la elección de poder decidir no creer en esa creencia que tanto te lastima. Si aún eso sigue siendo demasiado fuerte, indica que hay mucha carga emocional por historias o experiencias que has vivido muy dolorosas. Si es tu caso, no hay duda. Si me conoces, ya sabes que te voy a recomendar la técnica de aceptación, que es la herramienta cuántica que yo utilizo para trabajar adentro de ti. Una vez que remueves la carga emocional, pierde peso esa creencia. Entonces, cuando te encuentres una próxima vez creyendo que no eres capaz, no eres suficiente, no eres amado, o todas esas cosas que te hace creer tu mente, hazte esa pregunta y date cuenta qué tan cierto es. La mayoría de las veces te vas a dar cuenta que no es el 100%. Ahí te vas a dar cuenta que era una creencia en la cual habías decidido creer porque había una inconsciencia de tu parte. Esto quiere decir que tu mente te hacía creer en esa parte porque no habías tomado conciencia y te la seguías repitiendo. Tomó peso y se hizo cada vez más fuerte en ti. Es todo. Todos cargamos con creencias, con historias mentales y experiencias que han sido dolorosas, que nos recordamos, y eso se siente como si fuera algo muy verdadero. Y entonces va reafirmando esas creencias que tienes adentro de ti. En conjunto con las emociones, simplemente esto se hace como una verdad cuando no lo es. Sí es cierto que puedan tener un nivel de carga emocional fuerte a tal grado que te lo crees, sin embargo, eso nunca es verdad. Lo he trabajado miles de veces y siempre nos damos cuenta que es una construcción mental en la cual has creído mucho tiempo. Es todo. Así es que sigue explorando todas esas cosas que a ti te hacen sentirte mal porque son creencias no exploradas que simplemente tienen una carga innecesaria. Utiliza mi técnica de aceptación y recuerda seguirme para más contenido como este. Si quieres conocer mi técnica completa, recuerda irte a mi canal de YouTube. Ánimo, yo sé que tú puedes.